Una mujer fue brutalmente apuñalada en el corazón, y tras llegar desangrándose a un hospital confesó el nombre de su agresor. La víctima, identificada como Jessica Evangelina López López, llegó la madrugada del domingo a la sala de urgencias del Hospital Nº 7 del IMSS, con una herida en el tórax, provocada por un cuchillo de cocina, que algunos testigos aseguran, todavía tenía clavado en el pecho. El violento ataque ocurrió en una casa ubicada en la calle 5 de febrero de la colonia Monclova 400, en Monclova, Coahuila, donde se celebraba una fiesta. ¿Qué es la policía? Algunos testigos que presenciaron la escena informaron a los detectives de la agencia de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado que la víctima llegó sola y pidió ayuda diciendo que su novio, identificado como José Antonio Torres, la había atacado. Aparentemente, Evangelina y Antonio sostuvieron una fuerte discusión, y después él la agredió y terminó apuñalándola con un cuchillo de cocina en el corazón. La Fiscalía mantiene en total hermetismo la información, pero una fuente de la dependencia reveló que ya se abrió una carpeta de investigación, y dijo que no se pueden dar a conocer los elementos allí reunidos para no entorpecer las investigaciones. Sin embargo, se dio a conocer que el agresor fue detenido horas después por agentes de la Fiscalía, y que tendrá que enfrentar una condena por el delito de feminicidio. Con información de Zócalo y El Siglo, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments